bueno gente pues bienvenidos a un nuevo vídeo de zone of the forest el último si recordáis encontré la pala por fin y dije que una vez que tuviésemos la pala íbamos a construir una base un campamento como dios manda teníamos el del árbol que siempre va a quedar por allí por la zona del medio pero quería construir uno como dios manda y he pensado que el mejor sitio puede ser este estamos si veis el mapa el mapa iría colocado así estamos a la izquierda y en el centro más o menos por aquí cerca es donde están suelen estar todas las cosas de interés del mapa entonces creo que esta zona es bastante bastante buena porque ya sabéis que los bichos estos los monos y los demás infectados no se meten por el agua con lo cual esta zona al final sólo tiene esta entrada veis y veis abajo a la derecha está todo rodeado como una pequeña isla esta isla no llega a ser porque está conectada sería una parte conectada y el resto agua como españa vamos una península a ver si si construyo de aquí aquí si lo paguen bueno a lo que vamos puedo construir la base grande aquí dentro y cerrar toda esta entrada toda esta entrada la puedo cerrar con madera y hacer una buena barricada o doble o triple como quiera deforestaría esa primera línea de esa primera línea de árboles para quedar todavía más despejado y desde aquí nos moveríamos al al mapa creo que es lo mejor si veis en el inventario tengo ya por aquí la pala el hacha sólo tengo una granada en la linterna está la encontré la pistola está lanzadora de cuerda no sé si llegado el momento desde aquí esto cómo funciona no dispara o como va vale o sea que sólo puede ser hacia abajo vale o sea que vale vale espérate podría hacerla imaginémonos desde aquí arriba y hacer una tirolina hasta allí a ver si me explico vale la ha puesto en el que no era pero bueno más o menos la idea era se podría hacer así más alto y hacer una tirolina desde allá arriba hasta el centro de nuestro joder están viniendo bichos tú ah no es kevin vale es kevin imaginaros si hacemos la base aquí se podría hacer hasta aquí eh una tirolina desde arriba hasta aquí para bajar desde allí rápido eh no tiene mala mala pinta eh bueno vamos a decirle a kevin que nos traiga toda la madera posible toda la madera posible aquí deforestanos vamos eh consigueme consigue palos troncos y deja aquí venga va vamos a liar aquí una base como como dios manda eh venga como que no ha dicho que no no ha aparecido espérate llevamos el respirador puesto tú ¿para qué tenemos esta mierda cabeza aquí? pero no se puede tirar la cabeza no no bueno vamos espérate no había una bicha para hacer espérate era con la B quiero hacer muro muro cerradura vale esto no es lo que quiero ¿cómo se cambiaba? vale con la X había eh trampas refugio cobertizo lecho de palos no yo lo que quería era para que almacenase almacén de piedras almacén de troncos esto quiero que me los vaya dejando aquí ¿qué me hace falta? palos ¿no? vale tengo a lo mejor para construirlo o no perfecto ¿lo puedes poner dentro? espera espera me lo estás tirando al lado tío eh no no da igual el caso es que lo lleve no da igual el caso es que lo lleve que despacio corta ¿no? que despacio corta ¿no? se supone que voy hasta arriba de... no pase por ahí uuuh que bicho eh como te coge el vale voy a empezar a construir empiezo con la... con el muro o empiezo con la casa empezaremos con la casa ¿no? quizás la podemos hacer aquí y estoy pensando ¿y si hago la casa en el agua? y si hago la casa en el agua a ver si se puede creo que la otra vez lo probamos y creo que se podía eh hasta una cierta... una cierta profundidad eh espérate ¿se puede construir una base? almacén distante... no ¿que es eso? pants... quiero una base lo que es el suelo refugio de caza ostia se me van los palos tu yo lo que quiero a ver si me explico es un suelo como se hace espérate y si meto la casa directamente eh... con la b pasamos a la x y ponemos que queremos un refugio una cabaña de madera ¿no? sería un cobertizo no, sería una cabaña de madera esta me dejaría ponerla aquí rotar la puerta hacia acá hasta donde la podría poner hasta aquí incluso hasta aquí eh vamos a probar vamos a probar vamos a probar que tal quedará en medio del agua tu recoger troncos tal 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 tienes hambre tenia carne carne pocha peces pocho unas cereales el sitio es bueno eh porque esta el agua ahí lo tenemos justo enfrente la que esta montando aquí ya los podía dejar un poquito más colocados pero bueno tablones 35 troncos 44 a ver que tal queda no sé que luego cuando la construyamos este el agua adentro este bugea pero bueno nos arriesgamos a eso nos estamos arriesgando eh voy a cortar un ratillo hasta que tenga la casa más o menos para no poneros todo el proceso bueno pues seguimos con el vídeo que nada más quería estoy y sigo con la construcción eh aquí donde os estaba comentando nada más que que vieses como va la casa eh creo que va a haber problemas creo que va a haber problemas porque si os dais cuenta va la mitad más o menos construida y el agua sigue dentro quiere decir que no se van a no se va a cerrar veis no se va a cerrar del todo y el agua va a seguir entrando aquí dentro parte buena no creo que los eh los monos y demás bichos lleguen aquí creo que se quedarán que hay aquí abajo hombre a lo mejor si llegan quizás hasta la puerta pero ya meterse por aquí por ejemplo no creo porque ya tienen que nadar entonces yo aquí hablando y esto es aquí pero si tenía una pistola a ver ven vienes o no ahí va ahí va como se ha agachado el tío toma ch 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 A ver el carahuevo este A ver que ahora los va a rematar ella Remátalos, venga No puedo llevarme la flecha Yo ahí hablando de los bichos De que si llegaban no llegaban Y estaban aquí cargándose a la otra Voy a hacer una fogata Voy a conseguir un montón de Para conseguir un montón de huesitos Y hacerme una Una armadura y si no guardarla Hostia, a ver si me estoy quemando Vaya fogata Vaya fogata que estoy liando Venid a calentar aquí Bueno, por lo que os he dicho Yo creo que no van a llegar a entrar Lo vas a la casa va a quedar muy guarrera Porque por dentro no vas a ver nada Pero bueno, al final Siempre puedo hacer Una buena defensa Y construir otra aquí fuera Mira que de huesitos Mira que de huesitos Ay, no tengo cuerda Tengo para construir algo Almacén de huesos Mira hasta donde ha venido Una flecha ¿Qué ha pasado? No tengo palos Eh, consigue Bueno Consigue Troncos Y Llena el recipiente Bueno, este que siga trabajando Voy a por los palos yo Pensé que tenía palos Opa ¿Y esto no lo puedo coger o qué? Hostia, han desaparecido Bueno Bueno, por lo que os digo Yo creo que ¿Dónde están los palos? Joder Es que Dashan desaparece de todo Tío Yo creo que Unas postadas Quato Quato Bien Joder Me ha desaparecido el palo En toda mi cara Vale, voy a dejar esto cortado Para que vaya Es que no me había dado cuenta De que para que él trabaje Tienes que tenérselo cortado Chaves No vale solo con que le digas Y que él corte No sé si es porque no tiene hacha O porque es muy vago Bueno, creo que tendré palos Ya suficientes, ¿no? ¡Y ahí va! Acabo de pisar las... Está reventadísimo Voy a ver si... Vale Vale Y le doy a la C ¡No! ¿Pero qué haces? Ah, vale Que lo llevan en la mano ¿Y cómo meto los huesos aquí, tío? Por ejemplo, cojo este... Vale, es a la C pero rápido Es a la C pero rápido Sin dejarlo pulsado Hostia, ¿qué pasa? Ah, vale Estoy dando la que no hay Estaba dando la E, tú Es a la C, ¿eh? No tengo para... Para encender la linterna, ¿eh? Bueno, ya lo tengo todo Hostia, qué susto, copón Pero, ¿por qué aparece así? Bueno, estos han echado a dormir Así que voy a aprovechar Para guardar Bueno, guardar... Sí, vamos a guardar Y dormimos hasta mañana Seguimos Construyendo mañana Tengo que estar a... Peladísimo de comida y de bebida Bueno, pues ya tenemos Monedas tengo 7 Me va... Me va... Me da para hacer... Ah, no Nada Bueno, vamos a seguir con... Oye, tío Vamos Venga Consigue troncos Y llena el recipiente De acá, ya te los voy cortando Me voy a traer los palos Por si acaso Vamos a hacer una pequeña desforestación Voy a cortar Y luego os pongo como va Cuando está acabada A lo mejor no lo detecta como suelos Puedo seguir construyendo Hacia arriba sin que lo detecte como suelo Mi intención es que... El par de pollos estos Puedan llegar a... Creo que esa es la última altura Que le voy a dar ¿Por qué no me traes más madera, tío? A ver tú ¿Por qué no me estás trayendo más madera? ¡Oiga, qué hostia le he dado! ¡Uh! ¿Qué leche le he pegado, tú? Eh... Consigue troncos Y llena el recipiente Vaya castaña que le he pegado ¿Sí, no? Bueno, después de la leche que te he dado A ver si puedo terminar la... La bicha está para los peces, tú Pero vamos a ver Acabas de decir que sí Y no te venías de ahí ¿Que sí o no? Nada, tío, eh No quiero trabajar Me he construido la casa yo solito Porque aquí el par de pollos No han ayudado nada, eh Nada de nada Me la he tenido que construir yo solo Me estoy quedando ya sin... Sin mandanga, eh Vamos a tener que salir pronto... De aquí en busca de comida Tengo agua Bueno, voy a beber la lata esta primero Para dejar espacio Ahí, tíralo Bueno, vamos a terminar un poco más la base Y luego salimos de... Cuando la tenga Salimos ya de ruta Desde aquí nos vamos a mover a todos los sitios Bueno, pues lo que me estoy dando cuenta Es que el Kevin no va por los troncos Porque tiene que estar Como máximo A una determinada distancia Se ve que desde donde yo lo he dejado aquí Donde le he dicho que los tiene que poner hasta aquí Es mucha distancia Y por eso él no los estaba recogiendo Y entonces Me he dado cuenta que si se los acerco un pelín Él sí que los coloca Entonces Para que lo sepáis Que Kevin solo trabaja en un determinado radio Por mucho que tú le mandes a hacer una cosa Como esté más lejos De lo que Él considera que Su rango de acción No te lo va No te lo va a hacer ¿Veis? Porque allí sí que los está llevando ¿Ves? Bueno, estos los voy a llevar yo Bueno, aquí tenéis Una pequeña Una pequeña horda ¿Veis? Como os digo Que no se ¿Veis? ¿Qué me dices con eso? ¿Qué? No podéis tocarle, ¿no? No podéis darle ¿No? Venga, ven Mira, ¿veis como intenta entrar? Venga, ven Ven aquí, ven ¡Qué perro! ¡Hostias! ¿Qué pasa? ¡Hostias! No, 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 no ¿Qué pasa? Medicina, medicina, medicina ¿Veis? No acaban de entrar Pero tampoco se Tengo que hacerme con más Con más flechas, tú No tengo ahora nada para defenderme Es que me dejan fundido, tío Me dejan fundidísimo Necesito armadura Necesito armadura, tío Por lo menos que esté Que esté la tipa esta con la pistola por aquí ¿Veis? Como intentan como si hubiera un muro invisible ahí o algo Es como si hubiera un muro invisible ahí, eh ¿Por qué no me he curado más? Si me he tomado un bode de medicina, tío O es que ya no sube más Necesito las flechas Urgentemente Viene uno, viene uno Viene uno allí Se ha ido la de la pistola, tío Y nos ha quedado vendidos aquí Se ha caído de la pistola y nos ha quedado vendidos, tú Se ha ido la flecha Déjame ir a la flecha Nos ha dejado vendidos, tú Es que ya con la mierda de la pistola Adelanta un montón, tú Mira que hay otra flecha ¿Veis? Son pequeñas hordas de estas Pero al final Te van debilitando, ¿sabes? Bueno, he conseguido hacer otra Otra trampa para los peces aquí ¿Veis? Ya la tenemos hecha aquí Y estamos construyendo otra A ver si... Esto cuando se sabe si ha pescado, ¿no? O cómo Estos tíos los voy a tirar al mar Porque No quiero tenerlos aquí en medio No sé a que atraigan más Me cago en su puta Si antes lo digo Y este viene ya con flechas O sea, este estaba por aquí Este estaba ya por aquí, tú Porque tiene un montón de flechas Este y el pollo este Estaba por aquí, tú Alas, ahí os queda Voy a ver si hago más flechas, ¿eh? Creo que esto vale para coger plumas ¿Veis? Solo plumas, ¿eh? No vale para otra cosa Y ahora necesitaría Que me traje esas palos ¿Puedes conseguir palos? Consigue palos Y Deja aquí Kelvin ¿Es Kelvin? ¿Por qué te estoy llamando yo a ti, Kevin? Va Yo te estaba llamando Por normal que no me hiciera caso, tío No me falta más troncos Vale, estaba llamando Kelvin Kelvin Y resulta que es Kelvin Con el plazo con el pobre No me hacía ni caso ¿Veis como tenía un pequeño Es como si hubiera un pequeño muro En el que No acaban de entrar los Los bichos estos raros, tío Esta parte no la han tirado Han estado ahí en un rato Intentándolo Pero no No la tiran Ahí Ahí está Son pequeñas sordas Pero que Fíjate como me han dejado Me han quitado Me han quitado lo poco que tenía Lo poco que tenía de escudo ¿Sabes? Encima no necesito cuerda Voy a hacerme unas cuantas de flechas Y nos vamos a ir a cazar Porque tenemos bastante hambre O incluso podemos A lo mejor Algún Algún pajarillo De esos que Están por ahí Hombre A buenas horas ¿No? Ahora ¿Qué? A buenas horas Vienes, tío Bueno, vamos a seguir con el Porque esto es nuevo Esto es nuevo Una horda de enanos De bebés Dispárales Dispárales Venga, dispara Voy a ver si los enanos entran aquí ¿Se quedan o no? ¿Entran al agua o no? Ahí va, que sigue Que esto sí entra Uy, va Esto sí se ha metido ¿Eh? ¡Puma! 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 Hijo de perra Hijo de perra Vaya tiro que lo ha pegado tú ¿Está muerto o no? Las flechas estas de madera son una basura Creo que ya todo Se los liquida todo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Que no está muerto? Ya todavía no Esto es una locura ¿Veis? Una pequeña horda de De bebés Lo último ya Vienen bastantes hordas Así que luego va a estar Por lo menos vamos a estar entretenidos ¿Ahora te sientas ahí? Bueno Has cumplido tu trabajo Joder Que susto me dieron tú Cuando los vi venir Bueno gente pues Os voy a enseñar Como va ya el chozo Estábamos aquí dentro Hemos guardado partida Y atiende A como va El negocio Le puse dos Dos Estacas ahí con luces Si os acordáis Tenemos por aquí las nasas O los Cebos para los peces A ver si podremos cogerlos todos Mira ya los estamos tirando Uh ¿Está pocho? ¿Por qué me ponía que no lo podía comer? Estaba pocho tío ¿Será porque lleva mucho tiempo aquí? Pues entonces la de aquí no te digo nada Ahí tenemos los peces Aquí los troncos Y atiende a La empalizada Que hemos Hostias Hemos hecho una empalizada Para que no entre nadie Pero mira Nos ha valido de una mierda Porque mira Ha respawneado el bicho Dentro tú Así que Como el que tiene un tío en granato Esto es lo que me jode De este juego Me he pasado dos días Haciéndolo empalizada ¿Eh? Todo guapa ¿Que me trae una ardilla? ¿Etsa? Opa la saca Wow Que rico Pues pa la saca Tú Aquí no estábamos caninos Del todo Roten pez Estaban todos pochos O sea Se ponen pochos Incluso dentro De la Del agua O sea Que pescado ya O cazado Se ponen pochos También tú Vamos a ir a cargarnos Al tipo ese ¿No? Que tú que tienes el arma Vale Voy a enseñar Desde fuera Un poco Como va el tema Atiende a la que hemos liado Aquí tú Y estos peces Hemos hecho una barricada De lado a lado Hemos cogido la parte más fina De este trozo de tierra Lo que pasa Lo que pasa es que faltan Algunos palos aquí Porque el señor Kevin Le ha dado por cogerme las piedras De las que ya tenía puestas Tú Es fina de huevo Total Que aquí faltan algunos palos Porque el tío también se ha llevado los palos Le pides palos o piedras ¿Ves? Y aquí le faltan piedras Porque el tío se las ha llevado Cuando le pides algo Él lo más rápido posible Te la trae Aunque te tenga que desarmar Tu Aunque te tenga que desarmar El tenderete Que ya tengas tú montado ¿Sabes? Voy a poner algunas Aquí Es que fíjate Aquí hay una ¿Veis? El tío Es lo más rápido Te coge las De las que ya tienes montada Estos Estos pinchetes Es de lo mejor que hay Aquí ahora mismo Estos pinchos Ahora mismo Nos están salvando De bastante Vale Aquí faltaría una No Faltan dos Tío Joder Es que se ha desmontado Se lo ha desmontado Todo el tío No sé si luego Hacer otra fila Incluso Otra fila Incluso De ¿Qué me has traído? ¿Una piedra? Vale Pues la cojo Ahí falta uno Y aquí falta otro ¿Veis? Para orientar El corte Cogeis el hacha Y cortáis En dirección A donde queréis Que vaya torcido El palo Para pinchar O sea Hacia allá Queremos Ahí ¿No veis como sale La flecha Hacia allá? Pone justo detrás Es bueno Es bueno que la Reforcéis con esto Porque Si no Os la van a tirar A la mínima No vengas a romper Nada Me hace falta Una solo No vengas A romper Nada Incluso ahí Podría poner Otra ¿Veis? He llegado hasta el agua Más o menos Yo creo que hasta aquí Ya no se meterán Ese está ahí Porque yo creo que Ha respawneado ahí Pero en teoría No deberían de poder entrar Los que vienen por Por aquella zona ¿Eh? Ese me lo voy a intentar Cargar Con flechas Lo que pasa es que Ahora mismo Tendría que hacerlas Mira este tío Todo el rato Saltando por encima Me quedaba alguna Por aquí Ahí está ¿Veis lo guapo que ¿Veis lo guapo? Vale Está todo Lo guapo Joder Falta una aquí tío Es que lo va rompiendo todo Dejar de pasar por encima De los palos Qué pesados son tío Me he quedado sin palos Ya ves Necesito un Tronco Este mismo A ver Suelta la piedra María la piedra Va a ser Venga va Perfecto Pues una vez que tengamos la casa Que nos falta nada Una vez que tengamos la casa Pues Vamos a ir de aquí Visitando el mapa Perfecto Yo creo que ya lo tenemos La puerta esta se puede cerrar incluso Joder Ya me pinché Se puede incluso cerrar Atiende Todo guapo Que le he quedado No sé cómo pueden hacer ellos Si pueden salir una vez que cierre o no Mirad que guapa se ve desde aquí La empalizada Que liado tú La idea Prepararles a ellos Una casita Por ahí dentro Para que se queden también Y yo en la que está metida Dentro del agua Que no llegan los Los mutantes Está muy chula Me falta ahí ese tronco Que yo creo que es porque está roto O por qué No Si me había olvidado Vale No sé si dejar abierto ¿Dónde va ahora? Bueno pues vamos a intentar Cargarnos al tipo este Que anda por aquí pululando Ahí Y les construiré la pequeña Base a ellos aquí Con un fuego y tal Para que ellos estén aquí Y ya está Y desde aquí nos vamos a empezar A mover por el mapa A ir viendo todos los puntos Que nos quedaron con la pala Que ya la tenemos Así que desde aquí vamos a hacerlo Acordaros de la casa Es un truco bastante bueno Los mutantes no se meten en el agua Con lo cual Incluso a esta altura ya Incluso a esta altura ya no vendrían Con lo cual si tienes que dejar cosas y tal Es un poco feo tener el agua Al final veis Tienes el agua metida dentro Pero bueno Os podréis poner aquí Incluso vuestras cosas Que queráis dejar Veis Podéis dejar comida Armas Calaveras No se exactamente el porqué Objetivo de papel Lo podréis dejar ahí Alguna lona El oxígeno Veis que dato guapo Un poco Rara tener aquí dentro Pero bueno Al final Incluso podría hacer un fuego Espérate Eso no lo he probado Incluso podría hacer un fuego Aquí No Eso ya era mucho El fuego no me deja Y eso va a ser un problema Sabéis por qué Va a ser un problema Cuando haga frío Aquí lo podría hacer Sí Siempre me queda la opción De hacerlo aquí Para hacer el fuego Aquí ¿No? Si me traes algún palo más Os preparo aquí una hoguera Como Dios manda Os preparo aquí una hoguera Como Dios manda Incluso de esas que tienen Piedra Hostia que susto Copón Hijo de perra Hijo de perra ¿Veis? Lo malo que ahora no tengo Se respawnean bastante mierda Aquí dentro Bueno ese no hace falta Ese respawne Ese directamente aparece Este directamente aparece En el otro lado Pero se salta hacia acá Me estoy quedando sin flechas Uy va que hostia le ha dado Este si salta Este Ahí va Se ha movido justo Hijo de perra Que me da Este si que salta Es el único Que yo creo Que salta por encima De De la valla El hacha Corre Que está a punto Hijo de perra Como ha llegado Pensé que no llegaba Aquí Cárgatelo Ahí la ha dado Es que no tengo flechas Tengo que hacerme Con una poca de flechas Ya es casi Veis lo que os digo No llega aquí al agua Entonces me viene el pelo Tu Uy Viva Fua chaval Pero cuánto aguanta este bicho Tu Uy va Vaya salto Ah pero porque ha palmao Tu Está todo lleno de flechas Aquí es que aquí había una No lo puedo aprovechar Vale Lo primero eso Lo segundo Esto Que nos suba la vida Y os voy a preparar aquí La fogata Como os había prometido Espérate Primero voy a coger Las piedras Tenemos aquel dando vueltas Por allí Pero bueno Esto es para coger Las plumas Si os acordáis Por aquí tengo plumas Para hacer flechas Creo que con esta Para atrás ya No Tenemos aquí Una buena parcelita Una flecha Ahí no Donde Donde la iba a montar Aquí Había un tipo de fogata Aquí Ah me faltan todavía Creo que tenía yo por aquí Piedras Bueno pues le voy a preparar La fogata Vamos a cortar aquí El vídeo ya De la construcción Pues más o menos ya Quítate del fuego Hombre Más o menos ya Lo tenemos hecho Y ya el siguiente vídeo El siguiente vídeo Va a ser Explorando Saliendo desde aquí Partiremos de aquí Temprano Y iremos recorriendo El mapa ya Con la palita Que tenemos Creo que podemos cocinar Buah No tengo nada Tío Incluso los peces Y lo que os he dicho Iremos partiendo Desde aquí Estos peces Están malos ¿A que sí? Solo hay uno Bueno había uno solo Que estaba malo Tampoco es tanto A la sentados Ahí a comer Bueno pues lo dicho El vídeo de construcción Se ha acabado Ya habéis visto La parcela Que nos hemos montado Esa barricada Que luego Incluso podremos fortificar Por aquí Les haré una pequeña Zona Para estos dos Que estén cerca De donde estoy yo Más que nada Por tener a las del arma Cerca Esa es la mía Incluso podemos ponerle Alguna antorcha Más por los Círculos ¿Cómo se dice? Haciendo un círculo A todo lo que tenemos Y De aquí vamos a ir partiendo A todo el mapa Buscando lo que nos Vaya haciendo falta Mira ya se pueden coger Todo lo que nos vaya Haciendo falta Lo vamos a ir cogiendo Desde Desde aquí Así que lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Este de la construcción Ha sido un poco más Lioso Sobre todo para mí Porque He pasado aquí Bastante Bastante tiempo haciéndolo Han sido dos o tres días Haciendo Todo lo que veis Se tarda un ratillo En hacer todo esto Así que Lo dejamos aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Que ya será Exploración Ahí estamos Adiós